Taller de Patinaje Taller de Patinaje Buenas tardes, hoy estamos en la Escuela Atenea y voy a entrevistar a mi compañera Josefa Seguir. La primera pregunta para Josefa es, ¿por qué te gusta estar en el taller de patinaje? Me gusta estar en el taller de patinaje porque encuentro que me puedo conectar con más niñas y poder estar así, por ejemplo, ayudar a las demás porque a mí me gusta ayudar a muchas personas. Por ejemplo, si alguien se cae me gusta, no que se frustren porque es algo estresante para uno cuando las ve. ¿Por qué se te dificulta hacer algún truco? Se me dificulta porque algunos, por ejemplo, tenemos que tener mucha elongación y créeme, soy pésima en la elongación. Si la profesora me ha ayudado a soltarme un poco más de la elongación porque antes no me podía estirar ni un centímetro. ¿Y cuál es tu truco favorito? ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes dar una pequeña demostración? Bueno, mi favorito es el flamenco porque es como un estilo muy... que te da mucha risa y te da como muchas cosas hacerlo. Vamos a entrevistar a Javiera Torres. Mi nombre es Angelina Cerro. ¿Qué se siente estar en el taller de patinaje? Estar patinando y estar con mis compañeras me hace feliz y que la profesora nos enseñe. ¿Piensas seguir en el taller de patinaje? ¿Por qué? Sí, sí, pienso seguir porque me enseña a convivir y a patinar. ¿Cuál es tu nombre? Estefania Araya. ¿Qué te inspiró al estar en este taller? Bueno, que puedo aprender más a andar en patines. A pesar de que aprendí a los cuatro años a andar, yo me caía mucho y no sabía andar en estos patines de cuatro ruedas. Entonces, ahí pude aprender más. ¿Qué implementos se usan en patinaje? Los implementos de patinaje son, obviamente, los patines son las muñequeras, las rodilleras, las coderas. ¿Cuál ha sido el truco más complicado que han hecho? ¿Lo puedes mostrar, por favor? Igual me cuesta un poquito, pero puedo intentar. Hola, yo soy Ivca Bernal y me encuentro con Amanda Brantes. Amanda, ¿cuál es tu truco favorito y por qué? El carro, porque una, me encanta cómo lo hacen y lo veo genial y desde que yo lo hice, me empezó a gustar. ¿Cómo la pasas aquí en el taller de patinaje? Es todo así como fantástico y me encanta aprender cosas y la paso súper bien. Esta fue la nota periodística que realizó el taller de periodismo de la Escuela Atenea a el taller de patinaje. Nos vemos en el siguiente reportaje. ¡Chao!